Hoy conocemos a Guerrero, un ejemplar de tortuga boba que hace unos tres meses se encontró el barco pesquero de los hermanos Guerrero en unas condiciones de salud muy complicadas debido a la ingesta de plástico que había tenido. Pues esta tortuga la recogió el barco de pesca hermanos Guerrero y iba enredada en una serie de plásticos. Aparte había traído un cabo que le estuvo oprimiendo el caparazón durante todo el proceso de su crecimiento, lo cual se lo dejó deformado. En ese momento le quitaron todo lo que traía y no la trajeron al centro de recuperación, no la trajeron allí mismo a nuestra base del centro de recuperación al Merimar y bueno ha estado durante una semana defecando plásticos también, es normal las tortugas cuando ingresan que estén defecando plásticos y ahora pues ya está totalmente recuperada, le hemos insertado un microchip en el cuello por si acaso vuelve a vara en algún otro sitio que sepamos que es de este centro de recuperación y va a volver al mar ahora ya gracias a la Guardia Civil. Esta tortuga boba fue trasladada a Equinac, una ONG donde se encargan de atender los varamientos de tortugas marinas y de cetáceos y donde ha estado tres meses recuperándose para poder volver a su hábitat natural. Hemos estado pues tratándola con medicación, tratamiento y luego la hemos estado alimentando, hemos estado, bueno le hicimos una serie de pruebas analíticas para ver también en qué condiciones estaba, traía un poquito de anemia pero no mucho y un poquito de infección también, de la cual ya está totalmente recuperada alimentándola y ponéndola fuerte y bien para que pueda volver al mar. Un trabajo que hacen de forma conjunta con la Guardia Civil que les presta todo su apoyo logístico. Bueno, como no puede ser de otra manera, la colaboración absoluta sobre la protección al medio ambiente y sobre todo con las especies marinas amenazadas, como es en este caso. Y con Equinac particularmente desde su creación y sobre todo en los últimos tiempos que el trabajo permanente, la recuperación de las especies que ya han sido recogidas, dañadas, heridas y tal, siempre se colabora y se va a continuar haciendo sin ningún problema. Las aguas azules de Cabo de Gata han dado la bienvenida a Guerrero, quien disfrutará ahora de una vuelta a su medio natural. En esta zona conocida como la Vela Blanca en pleno Cabo de Gata, se ha llevado a cabo la reintroducción de la tortuga boba Guerrero, un ejemplar que fue encontrado hace unos meses en deplorable estado debido a la gran cantidad de plástico que había tragado. Se ha estado tratando en Equinac y hoy se ha hecho su reintroducción a su hábitat natural en estas aguas cristalinas de Cabo de Gata. Desde la Guardia Civil recuerdan que si encuentran algún animal varado, no intenten reintroducirlo. Hay que llamar al 062 o al 112 y ellos se encargarán de hacerlo.